Así es, así es Carla Cuba, Dilsipas, dándole seguimiento a esta triste noticia. Nos encontramos en este momento en camino al cementerio San Miguel Arcángel, donde se le va a dar cristiana sepultura y se le dará el último adiós al joven Eric Davidson Barrientos. Ya podemos observar en las imágenes que nos está brindando nuestro compañero Alan Velázquez en este momento donde vamos en este triste recorrido que se está haciendo, donde se le dará el último adiós a Eric Barrientos. Acaban sus familiares, amigos quienes están acompañando esta caravana, donde se le dará la cristiana sepultura. Hemos podido observar también en las imágenes de mi compañero Alan Velázquez, donde viene parte también de este rubro de los volqueteros, donde Eric trabajaba. Lasimosamente, pues Eric, como ustedes ya lo han informado, perdió la vida a manos de la Fuerza Nacional del Transporte en un hecho confuso, del cual ya también se están haciendo investigaciones y el Ministerio Público ya también ha brindado un comunicado, por lo que las investigaciones continuarán sobre este lamentable caso. Compañeros, es la información que tenemos hasta el momento. Ustedes pueden observar. Aquí vamos, en este triste recorrido donde la familia va a decirle adiós, adiós por última vez al cuerpo de Eric Davidson Barrientos, de 21 años de edad. Vamos a estar al pendiente cuando se llegue al cementerio para brindarles más reacciones, así como también declaraciones de los padres, de los amigos que están acompañando en este momento y dándole el último adiós a Eric Davidson Barrientos, de 21 años de edad, quien perdió la vida de forma violenta. Este es mi contacto, compañeras. Vamos a mantenernos pendientes, como les repito, para poderle brindar reacciones al momento de que se llegue al cementerio donde será sepultado el cuerpo de Eric Davidson Barrientos. Este es mi contacto, compañeras, en cámaras de Alan Velázquez. Voy a retornar con ustedes en unos minutos otro informe de último momento. Muchísimas gracias.